a entregar el 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué responden. En la entrega de Manuel López Obrador, le dije, en esa negociación subió 10 veces el presupuesto del INE por culpa de los partidos. No pude evitar. Lo lamento, lamento entregarte un INE inflado por culpa de los partidos. Eso es lo que tiene que cortarse. El dinero excesivo que da los partidos. Señoras y señores, de acuerdo a lo publicado por el INE, dice que quien da los partidos políticos es la ciudadanía. Textual, esto es lo que publicó el INE, señoras y señores. Cheque usted este dato. Miren, aquí está. ¿Sí? En esta. Aquí lo tenemos, señoras y señores. Chequese nada más este dato. Véanlo con sus propios ojos. Si hay nuevos partidos políticos, es porque así lo decidió la ciudadanía. Vamos, si me lo permiten, a darle una vuelta a esta información, señoras y señores. Y es que ya el INE ayer por la noche publicaba que justamente propone la comisión de prerrogativas otorgar registro a dos nuevos partidos. Y en ello, justamente, aparece, pues ya en esta lista. Aquí usted lo puede ver. Encuentro solidario. Registro. Sí. Libertad y responsabilidad democrática. México libre. Sí. Motivo de improcedencia. No tienen ninguno de los dos. O sea, aplica en términos legales. Ok, señores. Hoy es un día muy intenso. Es un día en el que el país completo está, obviamente, con la esperanza. Hay aún una esperanza de que el INE valide la información y diga pasó, no pasó. Hay que esperar. Están sesionando justamente ahora 11 puntos. De acuerdo, me parece, es lo que llevarán en el INE y esperemos que es lo que va a ocurrir. Que lo que sí, Margarita Zavala ya dijo, hoy es el día México libre va. Es parte de lo que está sucediendo justamente en esta postura, señores. En verdad, ya hizo el INE oficial esta propuesta, publicó esta propuesta de la comisión de prerrogativas para otorgar registro a dos nuevos partidos políticos. Señores, pues, por otro lado, también publicaba Laura Brugues a través de su cuenta de Twitter. Muñoz Ledo llama a defender al INE, explica que el presupuesto está inflado por los partidos políticos. Le dice a Lorenzo Córdoba que se hagan las mejoras necesarias, pero que la defienda. En respuesta, le dicen panista. ¿Qué tiempos tan oscuros? Miren, aquí está parte de lo que decía. Autónomo de la historia, porque seleccionó 6 por calidad. Una selección fue Pepe Goldberg, fue Hernán Sertuche, fue Miguel Ángel Granos Chapa, fue el doctor Cosas, etc. Fue Agustín Ortiz Pichetti y Santiago Grillo. Fue un consejo absolutamente independiente. Entonces hay que defender eso en esta anexión. Va a ser hasta la opinión pública. Su autonomía debe ser protegida. Ahí está, la autonomía debe ser protegida. Luego en el mismo hilo dice del presupuesto. Muñoz Ledo dice que sobra dinero y eso no lo dicen los partidos. ¿Ok? En la última reforma del 96 le dijo AMLO, en esta negociación subió 10 veces presupuesto del INE por culpa de los partidos. No lo pude evitar, lamento entregarte un INE inflado. Le sobra dinero, le sobra dinero, pero le sobra dinero por culpa de los partidos. Los partidos son los que han históricamente subido el presupuesto del INE para los partidos. Eso es lo que realmente le sobra. Y eso no lo dicen los partidos. Cuento una última anécdota. La última reforma del INE fue el 96. Yo la apresuré porque dejaba la presencia del partido. En la entrega de Manuel Ledo por sobrado. Le dije, en esa negociación subió 10 veces el presupuesto del INE por culpa de los partidos. No pude evitar, lo lamento, lamento entregarte un INE inflado por culpa de los partidos. Eso es lo que tiene que cortarse. El dinero excesivo que se da a los partidos. Pero no al sujeto de fiscalización. También señala la equivocación en torno a una posible desaparición del CONAPRED para lo que lo administre la CEGOP. Y bueno, pues es parte de este hilo que nos regalaban, señores, referente al tema del INE. Pues hoy el presidente, señores, le puso la oportunidad de oro a los partidos. Se las puso de pechito. Les dijo, literal, quieren que el pueblo les agradezca a toda la oposición, que los vean como lo que son una institución política. Hay una forma de demostrarlo. Vamos a ver qué es lo que dijo justamente el presidente en esta mañanera. Señoras y señores, si me lo permiten, pues les regalo esto que justamente dijo hoy el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo en la mañanera? Ahora, mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobado, porque sí es bastante dinero. Son como 5 mil o 7 mil millones que en estos tiempos deberían de utilizarse una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Tienen que apretarse el cinturón los integrantes, dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que con eso se cumpliría. Se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se hace un ahorro en el presupuesto. Lo pueden hacer todavía en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Puede llevarse a cabo esa modificación para que haya ahorros. Y debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria. Es decir, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50% para salud. Inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué responden respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión. A ver qué piensan el día de hoy, qué responden a este planteamiento. Ahí está, señoras y señores. De pechito se las puso fácil. ¿Qué tanto quieren? Esto que vociferan que salud de calidad, que bla, bla, bla. Pues es el momento de demostrarle al pueblo que están con el pueblo. Michas, órale, ¿sabes qué? Tengo 10 pesos. Por poner un ejemplo que me tocó de presupuesto para mi campaña. Yo soy un partido coherente. Nosotros, el pan. Ahí van los 5 pesos para que se complete lo de las vacunas y todo esto para ser coherentes con lo que pedimos. Papaya de Celaya. Señores, ¿será posible esto? De verdad me encantaría leer su comentario en la cajita de opiniones. Se los voy a agradecer enormemente. Desde luego agradezco su respectivo like en este video. Como siempre, su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones. A esta hermosa comunidad, muchas gracias por siempre ayudarnos con sus comentarios, su suscripción. A todos los que nos hacen el favor de hacer viajar esto a través de las benditas redes sociales. Muchísimas gracias. Sobre todo, gracias por apoyarnos. Como siempre, llegando hasta este minuto del video. Muchas gracias, señoras y señores. Soy Polo Puga. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.